Oye, 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 ¿qué pasa, Skorias? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro aquí en mi taller mecánico para mostrarles mi trabajo, mostrarles los autos que acabo de arreglar y así puedan confiar en mi trabajo. ¡Cómo de que no! Bueno, gente, si quieren revisar el motor o hacer el cambio de aceite, fíjense que el capó esté bien asegurado. ¡Pendejos! Cuiden que no se me vaya a caer, ¿eh? ¡Ay, pero, güey! ¡Listo, te cubrimos! ¡Ay, tú, 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 tú! A ver, vamos a hacer aquí el cambio de aceite. ¡Ah, listo! Oye, entonces sí es lo de la suspensión, ¿verdad? No, carnal, fíjate que es la transmisión, güey, que ya no está transmitiendo. Oye, güey, ¿ustedes son los mecánicos? No, güey, nomás estamos viendo el motor como pendejo. Pues sí, pendejo, somos mecánicos, ¿qué no estás viendo, hijo de tu puta madre? Aquí uno se está chingando y tú vienes a hacer tus pinches preguntas, pendejas, ¿qué quieres? Bueno, es que venía rápido porque quería que me revisaran acá mi mamamóvil. Pues, vamos, ¿qué es lo que tiene tu carro, qué? No le funcionan ni las puertas y cuando le pico acá también suena el estéreo. ¡Cabrón! ¡Ah, chingada! Fíjese que es la transmisión. ¿Qué es una transmisión? ¡Ah, no! Este, no. Mira, ocupa cuatro. Cada llanta lleva una pinche transmisión. Cuatro transmisiones vas a ocupar. Y además de eso, joven, agregue ahí aceite en polvo y una llave enuda para poder hacer la mano de obra. Va a ser más o menos como 50 mil pesos. Una semanita te lo entregamos, como nuevo. ¿Cómo ves, chavo? Bueno, ya vayas a la verga, ¿no? Ya casi pasa el camión. ¡Ay, nos viene a ver! Una semana. ¡Qué chupelo, un cagado! Chícale por dentro, ¿no? Por favor. ¡No mames, mi Levis! ¿Qué crees, ve? Este pedo trae dos cables desconectados, cabrón. Ya nos clavamos una pinche feria sota, cabrón. Es más, le voy a quitar piezas para que se le quite lo pendejo. Mecánico, Sackerman. Bueno, gente, como mecánico que soy, les voy a enseñar lo básico. ¿Cómo cambiar una llanta? Es muy fácil. Lo único que necesitaremos es un taladro y un gato. ¡Michael! ¡Tráeme el gato, rápido! Oh, sí, es una muy buena llanta. ¡Ese gato, güey! ¡Ese gato no, pendejo! A ver, no te vayas a mover, pinche gato, ¿eh? Gente, lo único que tienen que hacer es retirar esos cuatro tornillos que están aquí con mucho cuidado, ¿ok? Así como lo voy a hacer yo en este momento. A ver, Michael, ahí ponle un pinche de tornillo para que quede bien macizo. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso, güey? ¡Ay, a la verga! ¿Qué es eso, güey? Es un pinche jet privado, no mames. ¿Es quién vendrá en ese pinche jet? ¡No mames! ¿Y esa huirota, güey? ¡No mames! ¡Tres más niños que neverland, güey! ¡A la verga! ¿Qué pedo? ¡Se subió el carro, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hola, buenas tardes. Necesito que me regles, ¿ok? Por favor. Ah, claro, ¿qué? Tiene su vehículo. No, no, ese no. Ese. Ese de... Ah, ese. Es que mira, ese... No quiero arrancar bien. Apenas si llegamos. Oye, pero es que este es mecánico para autos, no para pinches aviones. No, no, pero si tú abriendo los motores, tú sabes cosas. No le chingamos. No, sí, sí sabemos. Diez años de experiencia en aviones. Vino al lugar correcto. Hasta los chamacos tienen área para jugar allá al fondo, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Este es Anisato Jackson porque es guarita. Y este es, eh... Este es Taylor West. Ajá. Ok, bueno. ¿Les enseño el problema? ¿Me siguen? Sí, sí, está bien. Ok, ok, sígueme. Sígueme a mi pinche motor del avión, ¿ok? ¡Chinga! Es que el avión está ahí. No, 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 está. Apúrense, ¿eh? Sígueme. Sí, pinche motor del avión. ¿Qué me costó? ¿No puedes caminar? Pues vamos, a ver. Vamos a arreglarle su pinche motor. Vamos, sígueme. Motor. Estoy quedando aquí media hora esperando, ¿yo? Ya, ya, tranquila. ¿Saben trabajar? Sí, sí, trabajamos. ¿Quieren dinero? Sí, también queremos dinero. Sí, sí, sí. Obviamente. Aquí, este, ya lo hace. Chica, tú sabes. Ok. Pues que ese es la verga para allá. No estoy diciendo que se voltee para la verga para allá. Sí, volteese. ¿Qué hiciste, mamá, güey? No sé, güey, ¿qué hiciste, güey? Este no es el tanque de gasolina, güey. Muele, muele el pinche tornillo ese de aquí nomás. Ponle tape, güey, nomás ponle tape. Señora, por favor, venga. Necesito que preste mucha atención. Su vehículo necesita unas llaves. Ahora. Oigan, ey. El Netflix no lo ha pagado. También trae pedo con esto. Mira, le voy a un aproximado, ¿qué? 400 mil pesos. Ay, no, pues está re bien. A ver, ya. Güey, ¿por qué no camina hacia allá, güey? Ya se subió el carro otra vez. Uy, es que ya estoy enfrente. Pendejo, ¿pa' qué le dices 400 mil pesos? Eran dólares. Otro día más de chamba. ¿Qué onda, carnal? Ahí quedó. No, madre. Si le metiste el estereo a José, ¿verdad? Sí, sí, ahí le cambiamos todas las balatas, la base de los amortiguadores, todo le cambiamos. Pues ya me lo llevo, entonces. Van a ser 20 mil pesos. Mira, la neta, no traigo efectivo, carnal. ¿Te aceptas con tarjeta o qué pedo? Sí, mira, aquí tengo la terminal. ¿Te entiendes? Aquí está la tarjeta. A ver. Chécala. Oh, mames. Oye, joven, denegada. No, mames, es que es la única tarjeta que traigo. ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, mira, tú no te preocupes. A ver, Michael. 3-4. Sí, mira, ahorita. Sí, con permiso, con permiso. Ah, ok. Me voy a llevar por mi cartera. Gracias, carnal, qué buen pedo. Este, pues me paso para el otro lado. Oh, my God. Este es Luis Swift y Michael Jackson. Estamos vendiendo una nueva versión que se trata de... Al amor, al niño. Quiero que me chope la vega a pinche chamarquil. Báilame, 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 báilame. Oye, es muy rara su canción, ¿no? Sí, es que... Es que la del... Listo, gente. Acabo de arreglar el motor de este carro, pero qué raro. Sobraron como cuatro tornillos. No creo que importen. Le voy a hacer una canción de la traición de los autos. Son como los hombres. Todos te traiciaron y te atropean. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.